Siempre en el medio se decía que María era una muy buena compañera, una muy buena mina, todos los que laburan con ella lo dicen permanentemente. Y esto que acaba de pasar ahora, esto que acaba de pasar ahora, confirma aún más lo que es como mujer. Por animarse a decirlo, por animarse a decirlo acá en vivo, no es que consulto antes, lo puedo decir o no lo puedo decir, lo puedo decir, siempre lo puedo decir. Y que se puede haber animado a decirlo en este momento, con su marido, con su pareja acá, con una familia que la acompaña y que la contiene, con un montón de gente que a partir de hoy la va a contener mucho más, con algo que nosotros no conocíamos y que nos sorprende en el medio de un certamen de baile donde se puntúa y donde la puntuación pasa a ser casi un dato menor, pero uno empieza a mirar un poquito para atrás todas las cosas que pasaban hace un ratito acá mientras ella bailaba y esta cabeza que yo sentía que estaba tratando de justificar a un taco que no parecía tal u otra cosa, detrás de eso había algo muchísimo más profundo y que venía desde hace muchísimo tiempo. Y estas son las cosas que a partir de lo de ayer me parece que animan a un montón de mujeres a decir este tipo de cosas aberrantes que es lo que le ha pasado ayer a Telma y lo que le ha pasado hace 22 años a ella, que son las violaciones. Y realmente ojalá que también haya justicia en este caso, así como pedimos justicia ayer por Telma, ojalá que haya justicia en este caso también, porque acá hay una violación de una menor de 11 años y que haya justicia con todas las personas violadas, menores de edad, mayores también. Perdón, me parece que no fue violación, porque digo, está mi mamá y mi papá del otro lado y por ahí sí fue abuso, fue abuso y fue manoseo y sí, y de dos personas distintas, pero no fue violación. Perfecto. No, 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 pero bueno, violación, abuso de menores también. Y hay un montón de situaciones que realmente empiezan a aparecer en la vida de las personas. Y quiero decirles que no solamente en la vida de las personas, en las mujeres también, en los hombres también, en los hombres, en un montón de situaciones que uno ha vivido también o que ha escuchado de muy chico en situaciones de colegio, en situaciones de clubes, y en un montón de situaciones que parecía como que esas cosas nunca se podían decir. Y sin embargo, cuando uno escucha esto, empieza, por lo menos en mi cabeza, empiezo a pensar en un montón de situaciones, de cuentos de aquellos compañeros míos que han compartido algunos momentos y de personas más grandes que en ese momento realmente, o pienso yo, acordándome de las cosas que me contaban, abusaban de alguna manera de todos ellos. Lo que yo te puedo decir es, te felicito, te admiro profundamente, que lo puedas haber dicho sin haber consultado, puedo hacer esto o no puedo hacer esto, porque es algo que vos lo tenés. Y si lo podés expresar en este momento, bienvenido sea, porque a vos te sana, a vos te cura en este momento, tenés un montón de gente que te quiere, que te va a querer muchísimo más, no te tiene que dar vergüenza esto, y me encanta que no te dé vergüenza y que lo puedas decir, y que hayas esperado este momento para decirlo, que esté acá Meme, acá justo junto a vos, que lo hayas podido hablar y que hayas elegido este momento, una cámara de televisión para poder decirlo. Después están los que van a decir, pero lo hizo en tal lugar, no importa dónde lo hizo, la verdad que lo más importante es que lo pudo hacer. Así que, nada, decirte, te felicito realmente. Si decíamos que sos, o que todo el mundo acá lo dice, todo el mundo acá en la FLIA dice qué buena mina que es Mary, creo que hoy lo sos más aún, realmente por esta valentía que tenés de poder decirlo. Así que, nada, es difícil, por supuesto, continuar un programa puntuando, lo vamos a seguir haciendo porque es un certamen de baile, pero realmente lo que has dicho va más allá de un puntaje flojo, de un puntaje alto que podés haber tenido. La verdad que es muy valiente realmente. Te agradezco mucho el espacio y la verdad es que es lo que vos dijiste, no lo dije por ninguna situación en particular, sino que me puse sensible y por ahí me sentí frustrada por el baile y es verdad que yo ensayo un montón y le meto un montón y fueron dos días donde realmente me sentía que me costaba respirar porque me sentía que tenía tapado el aire y solamente se lo contaba a Meme. Iba a los ensayos y yo me sentía que estaba nerviosa por dentro todo el tiempo y lo hablé con Meme y le dije, no, no sé qué hacer porque estoy en el bailando, estoy en las últimas instancias, me pasa esto, es todo tan reciente lo de Telma y lo de millones de mujeres que vi en nuestro país, que la verdad es que es esto, me parece que me sentía con la responsabilidad como mamá, como comunicadora de poder decirle a todas las chicas, porque ayer una psicóloga habló de que el 90% de las mujeres en algún momento de la vida sufrieron acoso, sufrieron abuso, que lo digan, que lo cuenten, porque yo tengo una psicóloga con la que hasta ayer de la noche estuve hablando, contándole, diciéndole, no sé cómo mañana voy a bailar, no sé qué es lo que voy a hacer y bueno, me pasó esto y me surgió hacerlo de esta manera y yo no soy una mina que piense cuándo hacer las cosas por si me conviene o no, no es mi forma y nada, me pasó esto y bueno. Es que no lo tenés que pensar así, me parece perfecto que lo hagas en el momento que sientas. Yo lo que te iba a preguntar es lo que me acabás de contestar vos, si te habías asesorado solamente con una profesional en este caso, no por en qué momento decirlo, sino por lo que te está pasando, por lo que estás reviviendo hoy a partir de lo que escuchaste ayer o lo que viste de Telma. Sí, ella lo que me dijo es que haga lo que yo sintiera en el momento y que para mí iba a ser una liberación y yo le conté hasta hace un rato que me sentía muy nerviosa por dentro, que me sentía rara, que sentía que me costaba hasta respirar, que se lo había contado a Meme, a Meme se lo conté ayer después de... Sí, de hecho en los especialistas cuando sale el tema ayer y están entrevistando a no me acuerdo quién, se empieza a llorar desconsolada y yo le pregunté, ¿te pasa algo? Y fue ahí como que abrió una puerta y no dijo nada, y estuvo todo el programa en coso y después volvió a casa y seguía, viste mal y bueno, le digo, tenés que sacarte el peso encima porque si no, no lo soltás nunca. Y bueno, me lo contó a mí, habló con la psicóloga, una decodificadora que tiene ella, le contó, soltó un poco el peso y digo, bueno, ahora tenés que ir por más, tenés que ser responsable y soltar. No lo dijo, arrancó la prueba, no lo dijo, no dijo nada y de repente cuando empezaron a tirar los puntajes bajos, la vi que empezó a quebrarse, me miró, le digo, decí lo que sientas. Y ahí está. Bueno, bueno, vamos a continuar con el programa, es fuerte continuar después de esto, pero bueno, nada, vamos. Le digo a Marce que fueron dos días para mí tan especiales que yo no podía hablar en el programa y estuve callada casi los dos programas. Yo realmente para mí, una de las cosas lindas que me pasó este año es compartirlo con vos, sos una gran compañera, sos una gran amiga, todos te quieren, desde el que te abre la puerta hasta los chicos de producción, nos encanta estar con vos, sos buena, sos una... Yo digo, es tan linda por fuera, pero es mucho más linda por dentro, sos una persona increíble, te quiero mucho, te quiero. Vamos, Mary. Bueno, nos vemos un ratito. Bueno, nos vemos un ratito.